La Asociación Cultural Estoraque y su grupo de danzas... ...con la colaboración de la Concejalía de Cultura... ...celebraron el sábado las seis horas de folclore... ...en un acto en la Plaza Alameda. En esta vigésima octava convocatoria... ...participaron más de 200 personas de todas las edades... ...que mostraron al público asistente su aprendizaje... ...en las clases de baile, a lo largo de todo el curso. "...esa es nuestra ilusión, de... ...mientras más mejor... ...y aquí hoy vais a ver que hay cabida para todo el mundo... ...están los pequeñitos con tres añillos y pico, cuatro... ...personas mayores, luego van a venir un grupito... ...que lo habéis visto tocando castañuelas... ...ya mujeres con edad... ...y aquí queremos todo el mundo, que todo participe... ...y que nuestras raíces sigan para adelante... ...nosotros lo que queremos es que se vean en la calle... ...porque son personas, niños, mayores... ...que están todos los años haciendo o realizando una actividad... ...si no la sacamos a la calle que le ve a la gente... ...pues entonces no tiene aliciente, ¿no?... ...entonces nuestra misión más o menos es... ...de un par de veces al año, sacarlo a la calle... ...que la gente vea que se está manteniendo en estas tradiciones". El objetivo de este evento es la preservación del folclore popular... ...grupos de baile de centros educativos y academias... ...niños y mayores... ...todos se suman a esta cita en la que se brinda una gran ocasión... ...a los estudiantes de danzas populares... ...para mostrar todo lo que han trabajado... ...convirtiéndose en un aliciente en su formación... ...actuaron grupos de la Escuela Municipal de Danza... ...los colegios Lourdes y San Sebastián... ...el grupo Estoraque y Lourdes Rodríguez... ...la flamenca de Alorín el Grande. -"¿Cuál es el baile que más te gusta?". -"Mi baile es... ...zarandanga, volar y malamente". -"¿Y tú le dirías a otros niños y niñas que se apuntaran a bailar?". -"Sí". -"¿Te gusta bailar?". -"Sí". -"¿Y cuál es tu escuela, cómo se llama tu escuela?". -"San Sebastián". -"En la escuela llevo desde que se abrió... ...hasta más antes... ...y hubo un tiempo en el que lo dejé... ...por cosas mías... ...y luego pues volví porque necesitaba eso de flamenco... ...y porque me gusta el baile... ...y ahora pues me siento súper a gusto con mi grupo... ...somos como una familia ya y súper, súper alegre de estar con ellas". -"Pues porque las ganas de vivir esa experiencia... ...y porque me lo paso genial con mis compañeros". -"O sea que vas a seguir, ¿no?". -"Sí". -"¿Qué te parece venir aquí con tantísima gente... ...subirte al escenario y que tengas tanto público?". -"Un poquito de nervio, pero disfruto un montón... ...porque intento transmitir a la gente... ...lo que sentimos nosotros desde el baile". -"La primera que lo probé me encantó... ...y seguir adelante hasta que llegué aquí". -"Bueno, también es un deporte, ¿no? ...porque trabajáis muchísimo". -"Muchísimo". -"Que quemáis muchísima energía ahí, ¿eh?". -"Muchísima". -"Me encanta, me encanta". Desde pequeña yo me apasionaba de ver, de decir... ...ostras, he hecho... ...me gustaba, me gustaba bastante". -"Principalmente es un incentivo para ellas... ...porque al igual que otras personas deportistas... ...entrenan para luego hacer su competición... ...o exponer su trabajo... ...lo considero imprescindible en la danza... ...que vengan aquí y expongan el trabajazo... ...que se están pegando todas las tardes en la escuela... ...entonces lo considero imprescindible... ...y sobre todo, pues lo que has dicho también... ...que se conozca, que se vea... ...que aquí en Andalucía, Málaga, Coín... ...hay un folclore, un repertorio... ...unos bailes que hay que mostrarlo... ...que no se pierdan nunca". Para el Área Municipal de Cultura... ...que colabora en la organización de este evento... ...es muy importante la celebración... ...de las seis horas de folclore... ...que cada año convocan... ...como muestra del interés... ...por las costumbres populares y su preservación. -"Es una forma, pues bueno... ...de promocionar y de seguir... ...pues con las tradiciones de nuestro pueblo... ...de nuestra tierra... ...y también pues una forma de tener dinamizado... ...todo el centro de aquí de Coín... ...porque podemos ver, bueno, como están los bares... ...como están las heladerías... ...y es uno de los fines que también se pretende... ...teniendo diferentes actividades... ...en nuestro municipio... ...agradecerle al Grupo Municipal de Danza de Estoraje... ...a Miguel, su presidente... ...por el esfuerzo que supone... ...traer que tienen aquí hoy... ...más de 300 niños bailaores... ...por ahí, diciéndolo así... ...tienen más de 300 bailaores... ...y bueno, y también agradecer... ...a todos los grupos que han venido... ...a participar y a colaborar... ...pues para que esto se siga manteniendo... ...como no puede ser de otra forma... ...está también nuestra Escuela Municipal... ...de Música y Danza, Maribel Urbanesca... ...también está participando... ...y todas las academias del municipio... ...así que es un día de convivencia... ...también que el que se hace entre todos ellos... ...y por supuesto... ...tiene el apoyo incondicional... ...pues desde el Ayuntamiento de Coi... ...música... ...música...